Hola, ¿qué tal mis amigos? Reciban un cordial abrazo de este, su servidor. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios y desearle muchas bendiciones a todos. En un video anterior vimos cómo reutilizar las bocinas que ya no usamos en casa. Y si no has visto este video, en la descripción te dejo el link para que nos visite. Recuerda activar la campanita, recuerda suscribirte a nuestro canal y recibe las notificaciones cada vez que subamos videos como este. Hoy vamos a colocar Bluetooth a un equipo Sony y te invitamos a que te quedes con nosotros. Voy a describirles un poco lo que es este equipo Sony de 5 CD. La bandeja de 5 CD, doble casetera. Caset que ya casi la gente no utiliza el caset. Y la bandeja que era de 5 CD. Sí, muy famoso estos equipos Sony en su momento. Y lógicamente su receptor de radio para frecuencia modulada y amplitud modulada. Estos equipos no trajeron puerto USB porque en ese momento todavía no se había desarrollado esa parte de la tecnología en el audio. Y por esa razón, pues la gente los ha dejado de utilizar. El amigo que me trajo este se lo regalaron y él le tiene mucho precio y por eso le va a colocar un puerto de Bluetooth como este. Que son muy sencillos, muy fáciles de colocar y que trae Bluetooth, trae puerto para memoria USB normal, para memoria de esas pequeñas que traen los teléfonos, trae una entrada auxiliar de audio. Fíjense usted lo importante que es este receptor y además trae sistema de radio en frecuencia modulada. Estos son los terminales para conectar y este de acá es el terminal para conectarle los 12 voltios. En esta ocasión este puerto USB es de 12 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer es a destapar el equipo y mirar cómo vamos a hacer la instalación de este puerto de Bluetooth. Bueno, voy a destapar este equipo de sonido para mirar cómo voy a colocarle el puerto de Bluetooth. Retiramos la cubierta y ahí se observa un poquito el equipo. Está un poquito sucio, no está tan sucio, pero siempre hay que pegarle una sacudida. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es mirar la forma de cómo lo vamos a instalar, cómo lo vamos a conectar en el equipo. Bueno, aquí estamos observando este equipo Sony por su parte interna. Aquí vemos que tiene un buen transformador. Aquí está el integrado de salida. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa la parte de los reguladores de voltaje que están aquí en esta sección. Porque vamos a buscar 12 voltios que necesitamos para la fuente de alimentación de nuestro puerto. En esta parte de aquí están los reguladores y aquí he encontrado los 12 voltios que necesito para alimentar nuestro puerto. Vamos a hacer la medida correspondiente con nuestro texter. Lógicamente, lo colocamos en corriente directa en una escala alta para evitar choques. Siempre le recomiendo eso. Y vamos a medir el voltaje. Antes, voy a conectar el equipo a la red. Y lo vamos a encender. Ahí está encendido. Y ahora sí, vamos a medir el voltaje. Debemos encontrar aquí 12 voltios. Ahí están. Correcto. 12 voltios precisos que salen de uno de los reguladores que tiene este equipo de sonido. 12 voltios. Listo. Con esos 12 voltios, nosotros vamos a hacer funcionar nuestro puerto USB. Y el siguiente paso es determinar la entrada de audio auxiliar del equipo. Que viene en estos terminales aquí. Voy a mostrar aquí un objeto exterior. Aquí está. Dice auxiliar. Se puede utilizar para video, pero esta es una entrada auxiliar de audio. Que tienen estos equipos. Y la mayoría de los equipos de sonido la tienen. Entonces, ahí conectamos un cable a tierra y las dos líneas de audio, tanto R como L. Y las mandamos a los conectores del puerto USB. Y las mandamos a los conectores del puerto USB que ya los tengo aquí conectados. Este es el conector de los voltajes. De los 12 voltios. Y acá, estas tres líneas que están acá son los conectores para las salidas de audio del puerto USB. USB. El común, R y L. Entonces, el siguiente paso es hacer un corte. Hay que buscar el sitio adecuado para colocar el puerto. Primero, que se vea bien presentado. Que se vea organizado. No se puede colocar un puerto por ahí en cualquier lado. Que se vea organizado y que se vea elegante. Que la persona que va a recibir el trabajo se sienta a gusto. Entonces, le hacemos un corte aquí en esta tapa. Ahí está. Por aquí vamos a sacar las trenzas de los conectores del puerto USB. Y ya lo tenemos aquí listo para instalarle sus terminales. Vamos a instalarle el terminal de audio y antena del receptor. Aquí está también el cable de la antena del receptor. Se le saca un hilito por si la persona va a utilizarle la parte de la radio. Y este, que es el conector de los 12 voltios, va lógicamente en su terminal. Entonces, este puerto queda perfectamente aquí en este orificio que ya tenemos aquí listo. Ahora vamos a colocarle dos tornillos. Para que quede bien asegurado. Vamos a ver cómo queda. Vamos a colocarle estos dos tornillos. Estos son equipos muy delicados. Estos puertos. Y no se puede apretar demasiado porque puede sufrir algún desperfecto. Lo vamos a dar un poquito más suave. Buscando que no vaya a sufrir ninguna alteración este puerto. Entonces, ahora vamos a proceder a conectar. Vamos a conectar el equipo en la fuente de alimentación. Y ahí está. Ya el puerto está encendido. Bueno, voy a conectar. Bueno, voy a conectarle esta bocina a este equipo de sonido Sony para ver cómo nos quedó el puerto de Bluetooth. Entonces, vamos a colocarle esta bocina en una de las salidas porque tiene dos salidas. Ahora vamos a conectar el equipo a la red eléctrica. Y ahí está. Este equipo enseguida enciende. Vamos a activarlo. Listo. Ahí está funcionando nuestro puerto de Bluetooth. Vamos a probar el control para ver si está funcionando. La entrada auxiliar del puerto. Y el sonido roja que genera la radio. Bueno, amigos, eso es todo. Así queda este equipo Sony que después que ya no lo utilizaban, ahora va a volver a tener. Tiene vida nueva. Tiene vida nueva porque ahora se le puede colocar Bluetooth, memoria USB, en fin. Y puede ser utilizado de una nueva forma. Gracias a todas las personas que nos acompañan siempre. Los espero en el próximo video.